Qué clase de picheo, vamos Llévatela donde cagan las vacas Vamos allá, coño, ese es mi franquitoma contra Familia, en este nuevo video, rapito, vengo directo al grano Vamos a estar debutando al queridísimo puertorriqueño boricua MJ Melende También vamos a estar utilizando a George Pringle del programa de Battle Royale Así que vamos a estar haciendo prácticamente un doble debut Y adicional, tenemos Super Charge o Tani Sand Yo diría que doblemente Super Charge Ya que está, sus atributos de picheo, como los de bateo Están por encima de los gandules Así que no te pierdas este video, si te gusta deja tu like Comenta, suscríbete y activa la campanita Porque vengo con, ustedes saben En el left field vamos a tener a George Pringle, como les dije hace unos segundos atrás Que vamos a estar debutándolos también Tenemos en centro field a Mikey Trout, right field El paralelo 5, Ronald Acuña Jr. en tercera base Vamos a tener a MJ Melende en tercera base Ya que, este, pues Tenemos a Titi Sandra cachándose O tenemos que tenerlo en alguna base Y pues, que mejor que tercera base Que necesitamos un tercera base Así que déjame en los comentarios Que tercera base te gustaría que yo probara en mi equipo Si eres top, Keter Marte Segunda base, este, Jorge Polanco Primera base, Frankie Thomas Y cachando, pues obviamente, Titi Sandra El line-up va a ser el siguiente Mike Trout, Keter Marte, Frank Thomas MJ Melendez, Titi Sandra Ronald Acuña Jr. Jorge Polanco y George Pringle Y como les había dicho Vamos a tener a Otani San Doblemente paralelo Ok, doblemente paralelo o no Doblemente supercharge Así que, los veo en el gameplay Vamos a enfrentarnos a Otani Vamos a enfrentarnos a Otani Obviamente tiene muy buenos atributos Este, con supercharge ahora Este, no podemos usarlo nosotros Sí, gané, se quitó, se quitó, se quitó 106, 69 Nah, hermano, papi, saludo Ok No Diablo Diablo Vamos allá, vamos allá, vamos allá It's fine, it's fine, it's fine Vamos 1'36'23 No solo en la plaza, pero también en la fila. Buen picheo. Muy buen picheo. Muy buen picheo. Tres y dos. Por el momento. Tristemente. No. MJ. MJ. Let's go. MJ y Nick Michael Jordan. Let's go. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Uno, dos y tres. Trau, Marte y Thomas. MJ Melendez. Este PCI. Mira esto. Mira, mira esto. 106 de stamina. 117 de hip por night. 125 de car por night. 113 de base pórbulas por night. 125, creo que eso era clutch. 96 de control. 93 de velocidad. 99 de braking. Bateando. 114, 108, 125, 114. La creta. ¡Vamos! Buen turno el bate MJ Melendez. Buen turno el bate. André, ¿qué hay? Vamos, Titi Sandra, vamos. Vamos, Titi. ¡Vamos! Claro, Titi Sandra, está bien cabra. Está bien cabra. Uno en primera, uno en segunda. No hay out. No hay out. ¡Vamos! Qué buen batazo. Qué buen batazo. Si no tuviera super church, era Homer. ¡Melo a Audrey! Picheo. Picheo, buen picheo, buen picheo, buen picheo. No te iba a jorar, Carlos. No te iba a jorar a mi rey. Si tratamos de estar activo en cualquier momento para acionar a cualquier picheo No estoy a joder, bebecito Vamos Vamos Go baby No lo de pichele a un hitting park Correcto Espero que no, pero pues Que nos caigamos a par, fíjate eso Papi, Willow, el equipo no es mío, mi rey Hablamos después, hablamos de eso después con calma El equipo no es mío, no quiero hablar en mí en directo de eso No voy a hablar con nadie sobre eso, bebecito Pero pronto, pronto, pronto No sé, picheo peligroso para mí, no sé Sí, 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 sí Rápido, Martí ¿Por qué me da puente miedo, Martí? Qué clase de picheo, vamos Llévatela donde cagan las vacas Vamos allá, coño Ese es mi Frankie, toma contra Ay, NJ Vamos, NJ Vamos, NJ No Buen batazo, buen batazo, buen batazo Picheo No, otra vez no fallé Otra vez fallé ese picheo No debí fallarlo Ay, Dios mío Mi mo' picheo que se la saqué, ¿verdad? Fue el light o lo fue cobre? El homer que yo le di Ya, Carlos No Go, let's go, let's go Nueve ponches, nueve ponches hasta el momento Nueve Tengo que cuidarme del Clemente No puedo fallar ningún picheo No puedo fallar nada No, me tienes que dar esa, esa sí, esa sí Esa sí me la tienes que dar, bebecito No Bungum 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 Me lo doy el Oh 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 Hey That one is absolutely belted That's back there Let's go Yeah Llévate la donde Caga la vaca Let's go Let's go Si, ese es el otan en supercharge Do Ay, mira eso Buh 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 Si estoy notando Dos volados extra y dos Au, vamos mi motora 3 y 2 3 y 2 muy buena ese splitter ahí juego para pelos juego para pelos ya puedo dejar de grabar ya estamos dejando de grabar va a ser difícil jugar el picheo de acá arriba lo dije 13 ponche wow voy a dar cuidado con este picheo aquí hay que tener cuidado voy a tirar vamos a tirar simplemente ouch simplemente ouch vamos a tu cara ha sido homer tu cara ha sido homer una en primera una en segunda un solo out a la calle de bateo jorge buen tiro buen tiro buen tiro buen tiro carlos que es esto está esperando el sinker está esperando el sinker está esperando el sinker no un error mira esto puta error papi puta error jaloe polanco me jodiste el juego papi me jodiste el juego Juego, bro AUSH 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 Y ahora, número 4. Just a reminder, focus on the hitter. No worry about anything else. Y ahora, he's down. Y a swing y a miss. They miss a big chance. So the leadoff guy being intentionally walked to get to the slugger. Okay. Swing and a high fly ball. That one out towards left center field. Way back there. Makes the catch up against the wall. Runner tags up for third. Next pitch inside. Don't be surprised to see them come home first. Uffek get in first, right? It's Uffek get in first! Baseball on the way. And here it comes. Fun attempt. se acabará en esta entrada o todavía faltan 10 más 10 entradas más mira los chonquiles que hay baby espérate en segunda bro porque si no corriste empiezo de eso aunque por ahí no se corre, si se batea por ahí no se corre otra vez le di en la p*** como pudieron ver ha concluido este partido hubieron varios ponches fueron 15 ponches de parte de Dallas Kaiko George Pingel, MJ Melende pienso que hicieron su rol en el partido así que si te gustó este video deja tu like, comenta que te gustaría ver suscríbete, activa la campanita así que gracias por todo, un abrazo y espero que les haya gustado